Antes de empezar este video camarada, te informo que si tú ya viste todo el desarrollo que le dimos a los videos del Zendac versión 1 puedes pasar de largo ya que los resultados son prácticamente los mismos en la versión 2 sin embargo, aquí atendemos a cada situación o a cada video o a cada usuario como si acabase de llegar al mundo de la audiofilia entonces, aunque mucho de lo que aquí veas vaya a sonar muy repetitivo porque ya lo vimos en los demás videos recuerda que estamos hablando de un nuevo producto que a muchos usuarios nuevos les puede llegar a interesar así que de todas maneras aguántate carnal el día de hoy vamos a analizar que tan bien amplifican estas salidas analógicas del Zendac versión 2 habrá cambiado, el primero que vamos a conectar va a ser el GOS Porta Pro como no tiene... mira... no cabe... maldita sea, a decir verdad se me olvidó y me saca de onda bueno aquí está mira, este es el que viene incluido en el producto y se conecta acá... no, se conecta acá listo, esta es la 6.4, 6.3, 444, hasta en eso se fijan los audiófilos... estoy nervioso... ahí va, con los los COS Porta Pro, el Zendac V2 fíjate que no resulta tan fácil amplificar los COS Porta Pro, por lo menos a este modelo de IEF5 eso sí, el nivel a este volumen, a esta altura de volumen es muy bueno, es muy aceptable y la amplificación ni se diga, esto da una delicia, le vas a sacar el 100% a tus COS Porta Pro sin ningún problema, pero pues bueno eso, eso no nos debería de extrañar ay por cierto ya los tengo todos feos de los pads fíjese usted que este ejemplo me lo han estado pidiendo mucho, demasiado qué tal se comportan los IEMs con el Zendac, en específico el Zendac ha habido hoy tres o cuatro compañeros que ya me han hecho esa propuesta de diálogo es que vamos a hacer el análisis, el análisis lo vamos a hacer en dos partes utilizando este adaptador para reducir la distorsión recuerda que como los IEMs son unos audífonos muy sensibles primero vamos a ver si tiene este la suficiente prudencia de poder amplificar estos audífonos sin distorsionar, en caso dado de que distorsione vamos a utilizar este adaptador también de IEFI venga ahí el comercialote para ver si podemos evitar esa molesta distorsión que se pudiese fíjate que de entrada si hay ahí como que un ruidillo ahora vamos a quitarle el IFI Match ok, si le quitamos el Power Match ya no tenemos ruido de fondo se lo aplicamos y empezamos con los problemas de ruidillos, de artefactos vamos a quitárselo y vamos a bajar el volumen porque si no ahorita nos truena todo quiero que por favor escuches esto carnal, quiero que por favor escuches esto y vamos a bajar el volumen y vamos a bajar el volumen compañero, los TFZ-T2 que son los IEMs que estoy utilizando ahorita se escucha mejor que los COS Porta Pro y te confieso algo, estos audífonos por lo menos los TFZ-T2 que nombrecitos, desea trabajar muy bien con el Power Match activado no te genera distorsión y tiene una aceptable escala de resolutividad es decir que entre mejor se amplifique, mejor le va al audífono cielos, cielos, se nota mucho la diferencia para bien, para bien entonces fíjate que para este ejemplo no vamos a necesitar ocupar el IFI Match yo creo que con la amplificación que tiene el Zendac V2 puedes escuchar sin ningún problema tus IEMs fíjate que aunque no tenga la verdad absoluta sobre todo los IEMs por lo menos me atrevería a decir que yo opino que prácticamente vamos a tener los mismos resultados con toda la gama de este precio obviamente sería incapaz de meterme en las gamas que están más arriba sin conocerlas pero en IEMs por debajo de los 100 dólares te va a ir perfecto el IFI V2 con tus chifis por cierto repito, se escucha bellísimo, se escucha mejor que los Cosporta Pro unos excelentísimos audífonos los cuales no deberías de pasar por alto son los DT770 Pro de Beyerdynamic que es lo que vamos a poner con estos audífonos con estos audífonos podemos ir aprendiendo cosas muy interesantes de la audiofilia en audífonos estos audífonos que yo recuerde en estos momentos son los más baratos y con una gran cantidad de exigencia energética hasta 250 ohms pero no por el precio contenido significa que se escuche mal de hecho esta sería una excelente ahora sí que ahí viene el cliché sería una excelente manera de entrar a la audiofilia y pues en mi particular punto de vista yo te recomendaría los 250 ohms que vienen en esta versión hay otras dos, el de 32 y el de 80 este es un caso en donde los ohms si pueden jugar a favor de una versión u otra en donde las mejores experiencias las vamos a tener aquí precisamente sin embargo pues como te acabo de decir si requiere de su amplificación adicional y es uno de los audífonos también más pedidos y de más dudas aquí en este canal por lo cual por eso lo he traído a escena vamos a ver que tal se comporta escucha esos agudos ya aquí en corto se escuchan maravilloso para poder llevar a cabo esta tarea de amplificar los DT770 tengo activado el Power Match y tengo el nivel de volumen casi al máximo tú te podrás preguntar oye pues está bien ¿no? al fin de cuentas es una característica del IFI poder subirla hasta acá el volumen el IFI Zendac V2 se queda digamos que en un 70% de las capacidades de amplificación de este modelo pero también hay que ser muy francos cuando hablamos de la capacidad de poder amplificar un audífono hasta su máximo rendimiento no significa que porque se quede antes del 100% se vaya a escuchar mal es también un tema poco entendido de los audífonos los audífonos son tan cambiantes y tienen tantas posibilidades aunque no parezca que muchas veces cuando yo te platico a ti de que un audífono alcanza cierto nivel de amplificación con determinado DAC o determinado amplificador no significa que porque no llega al 100% se vaya a escuchar mal lo que significa es que estos audífonos se pueden escuchar todavía mejor en mejores fuentes de audio entonces regresando a lo que puede hacer el Zendac V2 calidad de audio muy bien muy bien la representación de la música en estos audífonos pero amplificación si le va a faltar si le va a faltar galleta para poder sacar el 100% de este equipo sé que esta parte puede causar algo de confusión si bien el iFi Zendac V2 no puede amplificar al máximo nivel los DT770 Pro de 250 ohms no significa que el nivel que le podemos inyectar a esos audífonos sea malo de hecho ese 70% que te estoy comentando se me hace muy correcto, muy bien para mejores resultados es que estos audífonos entran en la gama de audífonos que entre mejor le conectes una fuente mejor se va a escuchar pero para poder sacar el 100% de estos audífonos necesitas un amplificador casi casi dedicado aparte ahora sí hace muy buen trabajo obviamente y desafortunadamente si estuviésemos utilizando la salida balanceada los resultados serían mejor ¿cuál es el problema? que como los DT770 Pro no tienen un cable desmontable es imposible hacerlos con salida balanceada para poder aumentar el nivel de amplificación porque eso es algo que tienen las salidas balanceadas que te duplica el poder de amplificación que sale por las salidas sin balance pero no te preocupes hijo aquí tengo un ejemplo similar al de los Beyerdynamic estos son los Hi-Fi Man HE4XX digamos que estos audífonos trabajan al revés que los DT los DT tienen 250 ohms estos tienen 35 ohms es decir en teoría serían facilísimos de amplificar error lo que tienen estos audífonos es que tienen apenas 93 de sensibilidad para que tengas un contexto unos audífonos fáciles de amplificar son a partir de los 100 de sensibilidad para arriba este al tener 93 digamos que lo que le sobra de ohms le falta de sensibilidad y mucho estamos ante un caso como te comentaba similar al del DT pero al revés para más información de la diferencia entre sensibilidad y ohms yo creo que se lo dejaremos para otro video pero tú hazme caso el caso es que estos audífonos los traje como ejemplo porque estos si tienen la opción de poder poner un cable balanceado el cual irá conectado en la salida 4.4 pentacon jajaja y como te darás cuenta desde acá ya se alcanza a escuchar el escándalo la salida 4.4.5 con la salida 3.0 Gracias por ver el video.